Música Hola que tal? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión voy a preparar una bonita gelatina individual En moldes individuales, aquí tengo los moldes Vamos a hacerla bien fácil en esta ocasión Vamos a ocupar gelatina de estas que ya vienen en sobrecito Voy a ocupar una sabor fresa Para agua Y una de leche Sabor rompope, puede ser sabor vainilla O cualquier otro En estas gelatinas dice que vamos a usar un litro de agua Para la de agua voy a usar solamente 800 mililitros La de leche si vamos a ocupar el litro de leche Vamos a utilizar crema tipo chantilly Ahí se ve medio borroso Bueno, de esta crema Algunas cerezas Pueden ser fresas O alguna fruta en almíbar La que a ti te guste O nuez Un cortador Vamos a ocupar un cortador de corazón Lo primero que voy a hacer Lo primero que voy a hacer es poner el agua a calentar Ya con el agua a punto de hervir Esto quiere decir que está bien caliente Vamos a agregar la gelatina e irla disolviendo Ya que se disolvió por completo la gelatina Voy a dejarla a que se enfríe un poco Ya que medio enfrío la gelatina La vamos a vaciar en una charola Y vamos a dejar a que endurezca por completo Cuando veas que la gelatina de fresa ya en medio empezó a cuajar Es la hora de preparar la de leche Puse el litro de leche Ya está hirviendo Y vamos a agregar La del sobre La vamos a disolver muy bien Ya que se disolvió la gelatina La vamos a dejar a temperatura ambiente A que se vaya enfriando poco a poco Una vez que la gelatina haya cuajado Y la de leche esté fría O tibia pero no caliente Vamos a cortar nuestra gelatina roja Con este corazón lo voy a humedecer en agua Y vamos a ir cortando los corazones La gelatina tiene que estar completamente dura Y así termino de cortar estos corazones Ya que tenemos los corazones La gelatina que nos quedó en la charola La podemos meter en el microondas A que se vuelva líquida Con nuestro corazón en la mano Vamos a ponerlo aquí en el vaso Lo acomodo boca abajo Y lo voy a oprimir suavemente Para que no se me vaya a romper Y vamos a ponerle la Leche En la gelatina de leche Por eso les digo que tiene que estar Fría Para que no se nos vaya a fundir con la de agua Y así inclinado Lo recargamos en algo sobre el refrigerador Y la dejamos a que cuaje por completo Una vez que la gelatina está completamente cuajada Vamos a lo que sigue Hay que presionar bien el corazón Cuando los vamos a poner Porque vean Aquí no lo presionó bien Y se le hicieron unos ojos Bueno Ahora De la gelatina De agua Que ya volvió a ser líquida Vamos a ponerles una capita Y ya que le hayamos puesto esta capa La metemos al refri Otra vez A que cuaje Si ustedes gustan En esta capa que puse de la roja Podemos ponerle fruta De la que tú prefieras Arándanos Frambuesas Una cereza O las fresas Eso ya es decisión de cada quien Ya que la capa de agua endureció Vamos a agregarle más de la leche De gelatina de leche Aquí podemos dejarla ahí O sea en esta cantidad Y la última capa Ponérsela de agua La llevamos de nuevo al refri Ya que se cuajaron las gelatinas Vamos a ponerle chantilly Y encima le ponemos su cereza Y ahora Y ya que vamos a ponerle chantilly Ya decoradas con su cereza, así es como quedaron La del ojito, que ya se las mostré Y las de la orilla, de este lado Que les puse una cereza y nuez ¿A poco no parece esta de aquí? Una boca, una boca dando una sonrisa Bueno, a mí se me figura Espero que esta sabrosa y bonita gelatina Sea de tu agrado Que la lleves a cabo, aparte de que le des al dedín Y que tengan un bonito día, este 14 de febrero Ya sea con tu amigo, con tu pareja, tu marido, lo que tengas O simplemente con tus hijos Les mando muchos besitos y un cariñoso abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!